Hola, muy buena gente, bienvenidos a este vídeo, espero que estén bien. Vamos a ver directamente a rano cómo entrar a la configuración del ratón o también llamado propiedad del mouse, con un clic, con un atajo de teclado y con un acceso directo. Así que vamos al lío. Vamos a crear primero el acceso directo. Crie en cualquier punto, vamos a nuevo dentro del menú que va a salir, entramos a acceso directo con un clic. Aquí vamos a escribir este texto, es un comando, sería mine.cpl. Le damos a siguiente y aquí podemos poner lo que queramos, por ejemplo, configuración del ratón. Crie en finalizar. Desde este momento, si hacemos doble clic, nos lleva ya a la propiedad del mouse donde tenemos todas las configuraciones de nuestro ratón. Botones, puntero, opción de puntero, opción de la rueda del ratón y luego configuración relacionada con los controladores y las propiedades del mismo. Este acceso directo no lo podemos colocar a la hora de tarea, pero si lo deseas, puedes hacer lo siguiente. Hacer clic derecho con el ratón sobre el acceso directo que acabamos de crear. Vamos a propiedades ya con el clic izquierdo o con hard más enter. Aquí en el campo destino, escribimos Explorer y dejamos un espacio. Le damos a aplicar y luego acepta. Ahora sí nos va a dejar. Esto es muy útil si entramos mucho a configuración del mouse. Podemos cambiar el icono por el que queramos. Os recomiendo descargar de internet cualquier archivo ICO con una imagen que sea apropiada para este acceso directo. A mí me gusta mucho la página ICO. Icons, ya lo he dicho en muchos videos. Aquí podemos descargar fácilmente cualquier icono. Vamos a poner ratón, que es el amor que nos guste. Por ejemplo, seleccionamos ICO, que es el tipo de archivo, apto para los accesos directos. Le damos a download y enseguida se descargará. Si no le damos a click here, vale, ya lo tenemos descargado. Volvemos a acceso directo y volvemos a propiedades. Ya saben, click derecho, click izquierdo en propiedades. Cambia el icono. Le damos a examinar y buscamos donde se descargó el icono. Le damos a aceptar. Le damos a aplicar y acepta. Allá tenemos nuestro acceso directo con el icono bonito. Y si quieres crear tu propio atajo de teclado para entrar a configuración rápidamente con una combinación de teclas, hacemos otro de script derecho y otra vez vamos a propiedades. Y en el campo tecla de método abreviado es donde podemos escribir la combinación de teclas que queramos para este atajo. Una vez tengamos el que nos guste, le damos a aplicar y a aceptar. Yo no quiero ninguno, por eso lo voy a dejar así. Por último, voy a decir otra forma más. Window más R. Estas dos al mismo tiempo. Introducción del comando que hemos visto anteriormente. Bueno, ¿qué os parece? Un saludo y buen día. Chao, chao.